Hola comunidad marquista, como es necesario aportarnos motivación y fortalecer lazos de amistad, vamos a recibir mensajes muy importantes hechos por nuestros egresados. Ellos con entusiasmo expresan buenos consejos para todos los estudiantes y sus familias, quienes deben seguir perseverando en su meta escolar este año 2020. Espero les agrade. Buenos días para todos, mi nombre es Lady Luna, soy ingeniera civil, soy egresada del colegio Marco Fidel Suárez, me siento muy orgullosa de mi institución, la llevo en el corazón. Quiero dejarles por aquí un mensaje de que sí se puede, que con esfuerzo y dedicación todo se logra y que los sueños sí se pueden hacer realidad. Los quiero mucho, un beso, se cuidan juiciosos. Hola a todos y todas, mi nombre es Steven Agredo, soy politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y hoy vengo a contarles el porqué soy orgullosamente marquista. Resulta que pasé 13 años de mi vida en la institución educativa Marco Fidel Suárez como estudiante, y durante esos 13 años fui testigo de sus múltiples cambios y transformaciones, que la posicionan hoy como una institución prestigiosa e importante de la hora de Caldas. Además, conté con la compañía de un maravilloso personal docente y personal administrativo, además de mis compañeros claramente, que hicieron de esos 13 años una de las mejores etapas de mi vida. Por eso el día de hoy quiero enviarles un saludo fraterno, y quiero desearles a todos y todas que cursen lo que resta de este año 2020, a pesar de las circunstancias, con éxito y que alcancen todas las metas propuestas. No siendo más, les mando un abrazo enorme. Cuídense. Mi nombre es Leirita Atena Rincón Ruiz, soy egresada del Colegio Marco Fidel Suárez, soy promoción 2012, y les quiero contar una pequeña parte de mi historia en el colegio, y ahora que ya en mi vida laboral. El colegio para mí fue una etapa muy importante en mi desarrollo personal y laboral. Eso fue lo que me ayudó a ser la persona que soy hoy en día. El colegio me enseñó a crecer, a tener disciplina, a tener perseverancia, a luchar por mis sueños, y sobre todo a cuidar y amar el medio ambiente, a trabajar en equipo. El colegio fue una parte de mi vida muy importante para poder ser la mujer que hoy en día soy, y agradezco a Dios por haber sido egresada de un colegio tan íntegro, tan disciplinado, tan estricto, y sobre todo con una energía y un ánimo increíble, con unos profesores maravillosos, como es el Colegio Marco Fidel Suárez. Aún recuerdo a todos mis profesores el apoyo que me daban y la motivación con la cual hoy en día los recuerdo, y me ayudó a crecer y a luchar por mis sueños. Yo siempre quise ser profesional, especializarme, tener un buen trabajo. Yo en este momento trabajo en su suerte. Empecé como vendedora y ahora estoy en Manizales, en la parte administrativa, trabajando. Me recién gradué de administración de empresas. Acá tengo mi título. Feliz porque cumplí mis sueños y los estoy, y estoy siguiendo cumpliendo más metas en mi vida. Entonces mi invitación es a que luchen por sus sueños, con disciplina y perseveranza. Todo se puede. Así que, y hacerle mucho caso a los profesores, que todo eso sirve. Y a dejar huella en el colegio, pero siempre para bien. Y no nada, luchen por todo lo que deseen. Bendiciones y extraño mucho el colegio. Orgullosamente marquista. Abrazo y besos para todos. Hola chicos, yo soy Luisa Díaz y les voy a contar un poco de mí y acerca de mi experiencia en la institución educativa Marco Fidelso. Es una etapa increíble, donde conoces personas maravillosas, compartes cosas únicas. No lo cambiaría por nada del mundo. Aprendes a valorar, aprendes muchas cosas que te funcionan más adelante. Finalmente pues me gradué en el 2017, donde me despedí de mis compañeros, mis profesores y el colegio que tanto amé. En estos momentos tengo 20 años, cuento con un inglés A2 y estudio comunicación social en la Universidad Cooperativa de Colombia. Voy en cuarto semestre y también soy modelo. Creadora de Ocean Dorado, una tienda virtual de accesorios. Finalmente deja una huella donde vayas y ten en cuenta que nada es imposible.